El tema de herencia de riesgo se aplica en cualquier aspecto de nuestra vida, desde salir de las casas de cada uno hasta llegar al trabajo, por ejemplo. Ya ahí tiene cierto nivel de riesgos. Pedir un aumento de sueldo a un jefe iracundo en una situación de crisis, altísimo riesgo. Y así muchísimas cosas. O llegar tarde, las personas que están casadas, llegar tarde a sus casas, altísimo riesgo. Una forma de disminuir el riesgo este sería prepararse conversaciones con gente dificultosa. Quizás disminuiría un poco el riesgo. Claro, si te entrenas, estás entrenado para conversaciones difíciles, puedes disminuir un riesgo de ese tipo familiar. Pero se aplica en los emprendimientos, manejamos el nivel de riesgo para que nuestro emprendimiento sea exitoso y sorteemos todas las dificultades. De modo que muchas veces, hasta sin saberlo, nos enfrentamos a la incertidumbre y estamos sanos y salvos en nuestras casas. Luego de una jornada de trabajo, de haber atravesado toda la ciudad. De modo que sí tenemos la inteligencia innata para enfrentarnos al riesgo, vencerlo y sobrevivir. Lo que debemos es desarrollar los sistemas, la inteligencia, para aplicarlo de una manera más productiva. Podemos anticiparnos, adaptarnos, realizar acciones frente a lo incierto con un plan. De modo que podamos enfrentar las dificultades de la manera más inteligente. Hay muchísimas dificultades en estos momentos, sabemos. Entonces debemos pensar mucho más en cómo sobrevivir de manera adecuada. Y esto tiene que ver con la gerencia, con la gestión, con la eficiencia, con la capacidad de cambiar. Y ganar, porque se trata de eso. Todos queremos vencer, ganar, obtener, mejorar. Y eso está relacionado con la competencia, con la eficacia, con la influencia. Ninguna organización y ningún ser humano hace cambios fundamentales a no ser que sienta que está en un apuro, que está en un problema, que está en una dificultad. Por eso a veces nos hemos obligado a hacer cosas nuevas para sobrevivir. Claro, pero este es el extremo. Debemos anticiparnos, debemos planificar para que las situaciones extremas no nos lleven.